Conocemos tus pecados, Bender, y por cada uno de ellos te hemos preparado un castigo insufrible e irónico, ¿diablos? Vaya, música, ¿te importa que fume? Fumar es malo, has de dejarlo, veremos cómo simular su olor. Si es que me das pena, te sale humo hasta de la antena. Primer nivel del infierno, robot. Jugar no es bueno, ni hacer trampas, ni el trapicheo falsificador. La fortuna te hará ver, ¿a qué torturas de temer? Pues este es el nivel dos. ¡Robots chuluscantes! Dime por qué. Esto está todo indicado. Robots peores ha de haberlo. Lo siento, lo hemos comprobado. Dejadme aclarar que eran bromas, nada más. ¡Robando a niños y a mamás! ¡No me jolpéis de no ser un santo! ¡Anda, calla mientras canto! Es pirateo desde lo más crudo, los músicos lo sufren en su piel. ¡Eh, Bender, quédate ahora mudo que los discípulos te rayarán el disco duro! ¡Lo vas a ver en el quinto nivel! Me encuentro mal. Nosotros lo hemos de salvar. Tal vez allí le guste estar. Le inducimos a pecar. Tal vez vendrá para cenar. No temas y respira. Alguno de los dos salvará la vida. Deslízate y piensa en un plan. ¡Se me asa el culo en el tobogón! Con diamantes, con peleas, con revistas, trapicheas tú. Ahora pagarás. Metido en cieno nuclear, eternamente sufrirás. Y mil torturas probarás. ¡Para siempre aquí en el infierno robar!